¿Estás buscando empleo o considerando cambiar de aires? Entonces ve tomando nota para actualizar tu currículum, pues en este video te revelaremos las 10 habilidades laborales con más demanda a nivel mundial. A ver cuáles de ellas posees. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el mercado laboral evoluciona de manera constante, eliminando algunos puestos de trabajo y creando otros nuevos, una tendencia que no está remotamente cerca de pasar de moda en los próximos años. De ahí que haya determinado en su reporte Future of Jobs las 10 habilidades laborales con mayor demanda en una previsión al año 2025, con su más reciente actualización en 2023. El foro revela que las habilidades cuya demanda incrementa por empresas de diversos rubros son las siguientes. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad. Motivación y conciencia, curiosidad y aprendizaje permanente, conocimientos tecnológicos, confiabilidad y atención al detalle, empatía y escucha activa, liderazgo e influencia social y control de calidad. La lista de habilidades de mayor demanda en el mercado laboral está integrada por 26, de las cuales las que adquieren cada vez mayor importancia son pensamiento creativo, pensamiento analítico y conocimientos tecnológicos. Aquellas que se posicionan en los últimos lugares son destrezas manuales, resistencia y precisión, ciudadanía global y habilidades de procesamiento sensorial. Sí, las habilidades físicas parecen desplazarse cada vez más. Ni modo, creerse el Usain Bolt del tecleo en computadora y traer los más recientes chismes en la oficina ya nada que ver con el ascenso y promoción laborales. ¿Y tú? ¿Ya has identificado qué habilidades laborales de las más demandadas posees? ¿Planeas adquirir otras o sustituir las actuales? ¿Convieras a convertirte en una persona más rifada en su trabajo? Deja tus comentarios y suscríbete. Gracias. Gracias.